¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les quiero mencionar acerca de qué fue lo que sucedió en la sala de nuestra Cámara de Diputados el día martes 14 de diciembre del año 2021. Había prevista una sesión ordinaria que iba a partir a eso de las 10 de la mañana, pero lo que pasó es que hubo solamente 46 diputados que llegaron a la sesión hasta las 10 y cuarto. Por lo tanto, la sesión fracasó. Los legisladores ausentes van a recibir una multa de 70 mil pesos por no estar presentes a la hora que comienza la sesión. Hay que considerar también que para que estas sesiones puedan comenzar, se requiere de que existan un tercio de los diputados en ejercicio, que en esta legislatura corresponde a 52. Por lo tanto, lo que sucedió es que se generó una sesión especial que comenzó a eso de las 11 y media de la mañana, en la cual solamente se trataron dos asuntos de la tabla que estaba prevista. Y que ustedes pueden apreciar también en un video anterior de este mismo canal, y que voy a dejar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo. En esta sesión especial, que partió a eso de las 11 y media, se trataron los siguientes asuntos. Primero, el proyecto de ley iniciado en moción por parte de los parlamentarios y mensaje por parte del presidente de la república refundidos, que introduce diversas modificaciones a las normas del código penal referidas al delito de incendio. Estas eran las observaciones formuladas por el presidente, o también conocido como el veto presidencial, el cual traía un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Este proyecto, que ya va a promulgación, también es conocido como la Ley Juan Barrios. Existían dos observaciones a este proyecto, formuladas por el presidente. La primera de ellas fue aprobada por 96 votos a favor, 4 en contra y 16 abstenciones. Y la segunda de ellas era la incorporación de un artículo transitorio nuevo, que fue aprobada también por la Cámara de Diputados, por 91 votos a favor, 4 en contra y 22 abstenciones. Estas dos modificaciones también habían sido aprobadas en nuestro Senado, que fue la Cámara de Origen de esta iniciativa. Por lo tanto, el proyecto se despachó. Como les mencioné anteriormente, el veto consistía en dos normas. La primera era referida al artículo de incendio en lugares con personas en su interior, pero sin resultado de muerte, y la introducción de una norma transitoria a la iniciativa, que consistía en reforzar el concepto prorreo. En la página web de nuestra Cámara de Diputados, destaca lo siguiente. Se castigará con presidio mayor en su grado medio, que son desde 10 años, a presidio perpetuo, para que incendie un lugar donde haya una o más personas y su presencia se pudiese prever. Hay una serie de lugares que son considerados como fundamentales para que se castigue con esta pena a través del delito de incendio. Y la segunda observación agrega un artículo con una regulación de derecho intertemporal respecto a la aplicación de la ley en virtud de los principios penales de la normativa vigente y la ley más favorable para el imputado. Por lo tanto, este proyecto, que también hemos hablado en muchísimas ocasiones en Proyecto Chile, y que voy a dejar también en una lista de reproducción, tanto en la etiqueta como en la descripción de este video, va para que el gobierno lo promulgue. Y el segundo punto de la orden del día, no más, pudo ser tratado en esta ocasión, que corresponde al proyecto de ley iniciado en moción por nuestros diputados, que declara el 14 de marzo de cada año como el Día de la Cantora Chilena. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, el cual fue aprobado por esta corporación de manera unánime por 119 votos a favor. Por lo tanto, este proyecto pasa a segundo trámite constitucional a nuestro Senado. Y con ello finalizó la sesión especial que se produjo en la sala de nuestra Cámara de Diputados el día martes 14 de diciembre del año 2021. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.